Hasta el 11 de septiembre se realizará el segundo encuentro departamental de escritores del CESAR. Este evento denominado Leyendo y Escribiendo, lo hacemos mejor, es organizado por la Gobernación del CESAR, en coordinación con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Del 25 de agosto al 11 de septiembre, la Gobernación del CESAR, en coordinación con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez y las Bibliotecas del Departamento, liderará el segundo encuentro departamental de escritores, denominado Leyendo y Escribiendo, lo hacemos mejor. El encuentro que permitirá, además, hacer un homenaje al destacable filósofo del siglo XX Rafael Carrillo Luquez y al distinguido poeta Luis Mizar Maestre, contará con la participación de reconocidos escritores del Departamento del CESAR. El evento, que incluye diferentes actividades presenciales y virtuales para motivar la literatura, permitirá abrir espacios para nuevos escritores como Eibar Cartagena, Valentina San Gregorio, Leonardo Uceche, Laura Cárcamo, Aurora Montes, Melvin Rivero, Marta Navarro, Nidio Quiroz Valle y César González, entre otros. Con ellos interactuarán algunos ya conocidos en el arte literario como Diógenes Pino Ávila y Anselmo Rangel Alfaro. Este encuentro también será aprovechado para lanzar los libros Las Miradas a la Guerra, de Luis Mario Araujo, Animales Líricos, de Luis Alberto Murgas, y Enjambres de Soledad, desde Miguel Márquez Daza. Desde la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez y las Bibliotecas Públicas del CESAR, continuaremos fortaleciendo la presencia y visibilidad de los autores colombianos en las regiones y, a su vez, los escritores podrán seguir compartiendo y respondiendo las inquietudes y comentarios de las diferentes personas que conforman el sector bibliotecario, indicó Rocío Meneses, directora de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. En el Instituto Cardiovascular del CESAR, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del CESAR cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del CESAR, por el corazón del valle.